Después conduce Argeni Rosillo. Arrancan las participantes de la prueba estelar, el clásico hipódromo de Valencia en 2000 metros. Viene por la parte central una guaricha a la lucha con Longanay. Se vienen cabeza a cabeza y sacan dos cuerpos de ventaja sobre Candalla que ubica por la parte exterior. Luego trata de avanzar Marú por el centro de la cancha y también está incorporándose Vispalúa. Igualmente el público comienza a aplaudir frenéticamente. Domina una guaricha, ventaja por cuerpo y medio a Longanay. Ahora por la parte interior Sempetur corre en el tercero, Marú corre cuarta, quinta Vispalúa. En el sexto la sabe, séptima Candalla, octava Luitán, novena la Serracena. En el décimo corre Alayor luego está tratando de avanzar la yegua Linda Morela con Sky Classy. Está dominándoles la carrera por la parte exterior la yegua. Una guaricha se viene ahora hacia adentro, Longanay corre en el segundo a cuerpo y medio. A siete cuerpos se está corriendo ahora por la parte exterior la yegua a Marú. A diez cuerpos Luitán y a once cuerpos la sabe. Junto está avanzando la yegua a Mispalúa. También a la York que trata de recuperarse con Sky Classy y Candalla. Luego corre Grace Queen en el penúltimo Linda Morela. Se quedó en el último lugar. Es el clásico Ciudad de Valencia. Temporada del 96, 23 y 46 uno. Los primeros parciales siempre una guaricha adelante. Longanay persigue por la parte interior controlando las acciones de una guaricha. Sempertur mantiene el tercero, Luitán corre cuarta. En el quinto las aves y desde el fondo trata de movilizarse un tanto Candalla. Longanay decide ahora rebasar y se viene a la delantera. Longanay en el clásico Ciudad de Valencia. Una guaricha corre en el segundo. Sempertur corre en el tercero. Las aves viene pasando al cuarto y sigue su avance. Candalla la tordilla busca por dentro. Longanay está adelante. Entrando a la recta final. Domina Longanay. Todavía una guaricha está en el segundo pero atacan fuerte. Candalla por dentro. Y también las aves. Longanay se va hacia la baranda. Mantiene la ventaja. Candalla sigue insistiendo a grandes pasos por dentro. Longanay está adelante. Candalla corre fuerte. La tordilla cuando faltan 70 metros. Longanay se le viene. Le gana Longanay. Ganó Longanay. Segunda llegó Candalla. Tercera las aves. En el cuarto una guarucha. En el quinto lugar la llegó a Sempertur. En el sexto a La York. Séptima Linda Morela. Octava Miss Paluba. Novena Marú. En el décimo Sky Classy. Decima primera lo están los últimos para Grey Queen. La Zarracena.